Hola, muy buenas a todos, soy Nifer y hoy estamos aquí para hablar otra vez de cartas nuevas que van a venir a Shadowverse Como el primer vídeo salió bien, por fin, vamos a intentar que esto vaya a la primera toma Y empecemos con esta carta, que es una carta neutral, que es un combatiente dorado para... no sé, vamos a ver qué es lo que nos trae Coste 5, 3 de ataque, 6 de defensa y tiene guardia con evolución completa Lo que podemos aprovechar de él es el tema de la materialización, pero claro, el coste que nos pide es bastante elevado Esta carta entra en juego automáticamente por materialización si te sobran 5 pp restantes al final del turno Es una exigencia bastante tocha para entrar desde el mazo Y sobre todo, teniendo en cuenta que una de las habilidades buenas que tiene es el tema de que por preludio, o sea, jugándolo tú Tu líder tiene la habilidad de que la próxima vez que reciba daño, dicho daño se reduce a 0 O sea, tendrías un pequeño escudo como el que pone Arturo Última voluntad, restauras 3 de defensa al líder Así que es como una versión un poco más fuerte del ángel bronce que tenemos aquí actualmente Pero claro, el ángel bronce cuando entra en la mesa te cura de 2 y cuando se va te cura de 2 también Este solo al morir te cura de 3 y tiene que morir No sé qué utilidades le podemos llegar a ver, pero bueno, es una carta más Vamos a ver, yo ahora mismo no lo comprendo, lo utilidades que le podemos sacar en lo que tenemos hasta ahora Pero ahora vamos con Magmaru Magmaru, para quien no lo recuerde, es el robotito que venía con nuestra señorita Aenea Que era la legendaria denigromante de la expansión de las máquinas Y era un combatiente bastante chulo porque era bastante inmortal Y lo único que tenía era que tenía que aparecer con Aenea Ahora lo tenemos como carta individual Y en este caso viene como carta dorada Es Magmaru 2 porque el primer Magmaru, si habéis visto la campaña, ya visteis como fue su historia Y mantiene bastantes cosas de la anterior, pero vamos a ver en qué cambia Coste 5, es un 3-3 con evolución completa Y tiene guardia, este combatiente no puede recibir más de 2 de daño de cada fuente Teniendo en cuenta que tiene 3 de vida, pues ya directamente está teniendo 2 vidas O al menos soportar 2 fuentes de daño distintas como mínimo Al final de tu turno, si hay otros combatientes máquina aliados en juego Inflige 2 de daño al líder enemigo y restaura 2 de defensa a tu líder Y de preludio invocas desde tu mazo al azar un combatiente de coste 3 Por lo tanto su coste está bastante más que pagado Porque estamos viendo aquí que al final del turno, si hay otros combatientes máquina en el juego Estás haciendo ese daño Y de preludio invocas a un combatiente de coste 3 Que si tienes máquinas, pues probablemente estés metiendo una máquina para aprovechar esta mecánica alrededor de todo ello Así que no pinta nada mal este señorito Y al final y al cabo estamos viendo que es nigromante Tener más bichos en la mesa, pues puede ser bastante más útil Y si estás invocando a un combatiente de coste 3 Puede que invoques a combatientes como por ejemplo el 1-1 de coste 3 Que una vez hemos jugado el primero, ya tenemos a todas las 2-2 en la mesa Y no lo vamos a utilizar más desde la mano Pues esto es una forma de que entrara desde el mazo a la mesa Ya que es el único que tenemos de coste 3 que no sea el tesorero En ese sentido, pues habría que ver cómo configuramos el mazo alrededor de esta carta Y sobre todo si estábamos aprovechando las máquinas Pues estaríamos pensando en otra cosa que no sea el de últimas voluntades Ya que hay pocas máquinas en ese mazo Que en este se podrían compensar más Sobre todo sabiendo lo que es Aenea que viene después de este señorito Aquí la tenemos Aenea, la carta legendaria de nigromante Es una carta muy muy tocha Y hay mucho que hablar de ella Y esto puede cambiar drásticamente la forma de pensar de nigromante Ya sabemos que nigromante o está abajo del todo o está arriba del todo Ahora mismo está bastante bien con el tema de las últimas voluntades Pero si se cambia drásticamente las máquinas Esta señorita va a ser esencial Como la carta que hemos visto antes Es un combatiente de máquina, obviamente Coste 3 Dos ataques, dos defensa Y si usas nigromancia Invocas un exhumador de pala Motorizada una vez por turno Está bastante bien el tema de que te estás poniendo un combatiente Que es un 1-2 Que de evolución Te llena la mesa de máquinas Y ya tiene golpe letal Pero claro Un hueco lo pierdes porque has jugado a esta señorita Pero no da igual Si la nigromancia Si la has utilizado de cualquier otra fuente Entonces estás teniendo esa exhumadora gratis Al final de tu turno Invocas un robot de producción Ya que Ahí estamos viendo Invocas a otra máquina que entra en la mesa Y si tienes más puntos de producción restantes Que el exponente Invocas a un dron de huesos En lugar de Un 1-1 Que no sirve para nada Vamos a ver Poquito a poco las cartas que hemos estado diciendo Aquí tenemos a La de la pala Que como hemos dicho Es un 1-2 Con golpe letal Que al evolucionar Te llena la mesa de robotitos Y el dron de huesos es este Que es un 3-3 Que normalmente cuesta 4 Y de preludio Y de última voluntad Te pone un robot en la mesa El preludio no lo tendríamos Porque sería invocado por Aenea Pero seguimos teniendo Un 3-3 Con última voluntad Y que cuando muere Te deja un 1-1 Es una fuente de sombras Bastante tocha Y tiene otro efecto Que es el aumento de 9 Invocas un metalero difunto Y una calavera gigante Del estruendo Esto ya ves otra cosa Ya son palabras mayores Porque tenemos aquí La calavera gigante Del estruendo Es una carta Bastante tocha Que era difícil de jugar Por su coste tan elevado Y normalmente Solo entraba en la mesa Cuando la invocábamos A través del hechizo de Aenea De coste 9 Aquí estamos viendo Que también por coste 9 Lo podemos estar fabricando Al final del turno Este combatiente Si hay otros combatientes Máquina Aliados en juego Inflige 4 de daño A todos los combatientes enemigos Y si no hay otros combatientes Máquina Aliados en juego Hace 4 de daño A todos los demás combatientes Es bastante improbable Es bastante improbable Que no tengas máquinas Porque en el mazo este Ya estás invocándola A través de Aenea Así que estarías Haciendo 4 de daño En área A todos los combatientes enemigos Y el metalero Pues es un combatiente Que todos conocemos Que estaría entrando En el momento Que la jugamos a ella Y es un 5-5 con asalto Que tiene última voluntad Reanimación 8 Así que Podríamos reducir Prácticamente todo lo que Hiciéramos de este mazo Un pinta fuerte Esta Aenea Sobre todo si la podemos jugar Por las mecánicas Que estamos viendo aquí Si podemos utilizar Una enigromancia Alrededor de ella O si al final del turno Tenemos más puntos de evolución Que nuestro rival Pues estaríamos metiendo Un dron de huesos Que es un combatiente gratis Que deja caer combatientes Ella no tiene capacidad De protegerse a sí misma Porque ya no tiene a Magmaru Pero aquí estamos viendo Una cosa interesante Porque ella cuesta 3 Y hemos visto que Magmaru Si la jugábamos Él invoca a alguien De coste 3 Así que podemos estar Metiendo directamente A ella A Aenea Y olvidarnos de las mecánicas Que tenemos ahora mismo En Inigromancia Y pensar solo alrededor De las máquinas Habrá que ver el soporte Alrededor de todo ello Y sobre todo La forma de ganar Que tenemos Gracias a esta mecánica Pero teniendo en cuenta Que se va a ir Gremor Y se va el trío de idiotas Pues habrá que Reemplanderse bastantes Cosas en Inigromancia Pero estamos viendo aquí Que Aenea y Magmaru Volven a tener Sinergia pura Entre sí Y vamos a ver Vamos a ver Porque son muchas cartas Las que nos puede proporcionar Ella de máquinas Y si podemos sacarle partido Sobre todo al metalero Con la resurrección Que nos aporta Pues puede cambiar Mucho la partida Gracias a esta señorita Tenemos aquí Ahora vamos con Una carta bronce De imperial Es un combatiente soldado Que cuesta 4 Y es un 3-3 Con evolución completa Pero tiene investida Para lo tanto No le pagas completamente Pero lo importante Es que te invoca Una bucanera La bucanera Para quien no lo recuerde Es un combatiente Que tiene guardia Y si la juegas Por aumento Es un aumento de 6 O sea Solo son 2 puntitas más Tendríamos a la vikinga La vikinga es uno Que tiene asalto Y 3 ataques Así que de por sí Estamos teniendo Muchas estallis de casa inmensa Solo jugándolos Por su costo normal Que la bucanera Es un guardián Y él tiene investida Y si invocamos Por aumento de 6 Estamos metiendo 3 combatientes Uno de ellos con investida Otro con guardia Y otro con asalto Así que podríamos avanzar mucho En el tema del vínculo Estamos avanzando mucho En el tema de los bichos Que potencialmente Que puedan morir De cara al que hemos visto En el video anterior De Riguard Y la vikinga Al fin y al cabo Puede pegar a la cara De 3 Y eso puede ayudar mucho A la hora de rascar Poquito a poco Los daños de la cabeza Del rival No pinta mal Este combatiente De verdad Pero vamos ahora A hablar del siguiente Que sería El panda El paladín panda Es un combatiente De clerical Coste 6 6 de ataque 6 de defensa Pero se puede jugar Por forma de fragmento O sea Puede ser potencialmente Un amuleto El fragmento Es bastante caro Es un coste 4 Y tiene una cuenta regresiva De 2 Y usted de voluntad Lo invocarías a él Automáticamente ¿Y qué es el panda en sí mismo? Pues es un 6-6 Como hemos visto antes Que tiene en vestida Y hace De impacto Inflige 3 daño Al líder enemigo Y roba su otra carta Así que podríamos estar Asegurándonos Una forma de robar carta En 2 turnos Por 4 de coste Habrá que ver Si le podemos sacar Un partido real Porque sigue siendo Un fragmento De un coste muy elevado Y teniendo en cuenta Que se puede jugar Alrededor de los arbolitos Pues a lo mejor No es lo más apropiado Pero bueno Sigue siendo un combatiente Que nos proporciona Un robo Y una forma de fragmento Más para clerical Vamos a ver Si cabe este amuleto Más en este mazo Yo como combatiente Normal No lo veo Sobre todo Porque por 2 menos Lo podemos tener En 2 turnos Como un combatiente Que haya sido activado Como fragmento Vamos a ver A ver como sale la cosa Pero No está mal Y vamos ahora Con Cetus Cetus El héroe solar Es el leoncio este Que prácticamente Nadie Lo jugó Porque era una carta dorada Que era muy cara De ser jugada En forestal Pero vamos a ver ahora Que vuelve Como un coste 6 Que es un 3-6 Y tiene guardia Se puede jugar por atajo Y eso me es bastante útil Sobre todo por el tema De que agregas Una activación Del deber A tu humano Y la activación Del deber Es esta carta de aquí Que es un coste 2 Inflige 3 de daño A un combate enemigo Y si ya has jugado 2 o más cartas Durante ese turno Te restauras 3 defensa A tu líder Así que Es una forma buena De curarte Al mismo tiempo Que estás haciendo Limpiando a un bicho También es el tema De que estás Haciendo el atajo Y después tienes el hechizo Así que ya tendrías Una carta jugada Antes de ello Juegas otra Y ya tienes la doble activación Después El combatiente En sí mismo ¿Qué es? Pues es un guardián 3-6 Como habíamos dicho antes Que tiene preludio Si ya has jugado 2 o más cartas Durante este turno Sin incluirle a él Este combatiente Puede evolucionar Sin usar puntos de evolución Pero tienes que evolucionarlo tú No es que evolucione Al entrar en la mesa ¿Qué hace el evolucionar? Restauras 2 defensa A tu líder Y restauras 2 PP Así que En realidad Te estaría costando De 4 si lo evolucionas Y en última voluntad Invocas a un Cetus Erosolar Lo que pasa esto Es que Si él está evolucionado Se vuelve a invocar A sí mismo Cuando muere O sea Sigues teniendo Un guardián En la mesa Con 6 de culo Después de que Te hayan tenido que matar A un guardián Que tenía 8 de culo A la hora de protegerte Pues no pinta mal En ese sentido Pero claro Ya estás gastando Mucho mana Previamente Mínimo En el turno 6 Estás jugándolo Recuperando un PP Porque evolucione gratis Pues ya estás Pasándote A que A lo mejor Lo has tenido que jugar En el turno 7 Porque has jugado Un fofo a tú Y otra cosa Y pues lo juegas a él Para que evolucione gratis O si no Lo evolucionas tú Íntegramente en el turno 6 Para tener varios turnos De un guardián Muy fuerte De cara a protegerte Pues es una buena opción Pero Yo creo que Va a ir más pensado El tema del hechizo Que tiene Por el tema De que cuesta muy poco Es un estajo de coste 1 Y también tiene El hechizo Que en sí mismo Cuesta 2 Y te permite Romper algo del enemigo Y curarte la defensa del líder No sé Ahí en forestal Ahí me pilláis un poco Y no sabría El 100% del partido Que le podamos sacar A este bicho Pero bueno Vamos ahora con La resolución A ver si he leído Lo que no toca No Esto es otra carta distinta Que es la resolución Del héroe Es un hechizo De coste 1 De forestal Agregas a tu cuenta De cartas jugadas Durante este turno Al final del turno Si has jugado 4 o más cartas Durante el turno Robas una carta Y todos los combatientes Aliados Obtienen más nuevas Si has jugado Si has jugado 8 o más cartas En cambio de robar 2 cartas Los combatientes Obtienen más 2 Más 2 Y poderle guardia En sí Esta carta sería Para facilitar Lo que hemos visto Antes De la cantidad De cartas jugadas En un turno Porque ya solo Jugándolo esto Ya tendríamos 2 cartas jugadas Esta más otra más Y al final del turno Si has jugado 4 o más Estarías robando Y dándole buffos A todos Incluyendo Podiendo buffar Al bicho Que hemos visto antes Aunque solo Le buffaríamos De 1 Si has jugado 4 cartas Pero si has jugado 8 cartas Entonces podríamos Tener el tema De que Buffar de 2 Y poner guardia A todos Haciendo el tema De el muro En alrededor De forestal Bastante más viable Siempre y cuando Adquieras las 8 cartas Jugadas Pero bueno Jugar muchas cartas En esta clase No es difícil Sobre todo Con una carta De coste 1 Que te cuenta Como 2 Pues es una forma De alcanzarlo Y Vamos a ver Si podemos sacar De partido real A ella Más que nada Esto sería Por ejemplo Para hechizos Como el que Te invocaba Las abominaciones Que se requerían Muchas cartas Jugadas A la hora De jugar Shamishama En turnos Más anteriores Porque esto Cuentaría con Muchas cartas Jugadas A la hora De activar A Alberta Pues mucho más rápido También sería Una opción No sé Hay muchas opciones Para sacar De partido De esa carta Muchas más Que con anterior Pero bueno Esto está bien Pensado O al menos Parece que nos está Guiando A tener mucha Defensa En Forestal No sé En qué va a derivar Pero bueno Vamos a ver Qué nos traen Y aquí vemos La última carta De la que os voy a contar Hoy Que sería El Renacimiento Forestal Está en clase Dracónico Aunque el nombre Intenta ir al engaño Coste 2 Agregas Un árbol de la tierra A tu mano Ya estamos teniendo Una forma De tener un árbol Y inges 3 de daño A un combatiente De enemigo Y si ya tenías Un árbol en la mesa Aliado Entonces En lugar de 3 Haces 5 de daño O sea Estamos teniendo Por coste 2 5 de daño A un enemigo Que estamos eligiendo A nosotros No es como El derrumbe Este que había O el El zarpazo De Forestal Que era algo aleatorio No, no Esto es 3 de daño O 5 de daño A un combatiente Que nosotros elegimos Y al mismo tiempo Nos está dando Un árbol en la mano Que sabemos Que en Dracónico Es para Dárselos de comer A las otras cartas O para poder jugarlo Directamente Y tener más activaciones De otras cartas Esto Al ser un coste tan reducido Pues pinta bastante bien Y el tema De tener otro arbolito más Otra fuente De fabricar árboles Pues va a ser necesario Porque en lugar De estar jugándolos En la mesa Vamos a tener uno En la mesa Para hacer activaciones Y los otros Pues vamos a Darlos absorber O rompiéndolos Para poder robar Alguna carta Y recuperar mano De alguna forma No sé A ver en que va a derivar Este tipo de cartas Hay que ver El cómputo completo De toda la expansión Para saber O al menos Intentar indagar Hacia donde va a ir La dirección Pero como estamos viendo Esta expansión Es muy diferente A lo que hemos visto En las últimas Y yo creo que Si quieres jugar lo nuevo Pues tienes que olvidarte Mucho de lo que Se está jugando ahora mismo O lo sustituyen Por completo O directamente Yo creo que se seguirá jugando Lo que estamos viendo Hasta ahora Si no pierden muchas cartas En la expansión No sé Espero en los comentarios A ver que opinas De las cartas nuevas Ya me estoy quedando Un poquito sin voz Porque he grabado Como 5 vídeos De los dos Que van a salir Pero bueno Aquí os dejo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo O directo Hasta luego Hasta otra Y sí He dicho O directo Porque estoy hablando A ver si me permiten Emitir en directo El torneillo Este que va a haber De influencers Este fin de semana Estoy ahí con conversaciones De los administradores Y a ver si me responden Del equipo Que ya han derivado Hacia arriba A ver si me dan ese permiso Para lo que sepáis Para lo que Salga nuevo Os estaré informando Por Twitter O Discord Y ahora sí que sí Me despido Hasta luego Hasta otra Estoy sin voz Estoy sin voz Y con el brazo dolorido Y con el brazo Y con el brazo Y con el brazo